Super Mario Maker 2 ya se encuentra disponible y para variarle un poquito a mi cobertura decidí hacer una miniserie de videos jugando y hablando de distintos aspectos del juego. En esta primera parte me enfocaré en el modo historia. Hola a todos, yo soy Ramón, bienvenidos a un nuevo video de Mapache Rants. Como sabrán, el atractivo de Super Mario Maker 2 es crear y compartir nuestros propios niveles de Mario, utilizando distintos estilos y elementos, pero algo nuevo es el modo historia. Aquí encontraremos más de 100 niveles creados por Nintendo que tendremos que pasar para conseguir monedas y reconstruir el castillo de Peach. El modo historia también tiene una función muy clara, enseñarnos mientras jugamos las distintas maneras en que podemos crear niveles, cómo acomodar cosas, cómo unas interactúan con otras, la física de los niveles, etc. Preparé un ratito de gameplay para ejemplificarles justo esto. ¡Súper Mario Maker 2! ¡Súper Mario Maker 2! Aquí estamos en el modo historia. Todette ya me está pidiendo monedas. Para el modo historia, como podrán ver no he jugado mucho, lo estaba guardando para este video. Ya tengo como la base del que va a ser el castillo de Peach, pero de nuevo ya me están pidiendo monedas. Esta es la situación actual. Y puedo construir el ala oeste, el ala principal o el ala este por 400, 600 o 400 igual monedas. Y tengo 375. Así que vamos a conseguir algunas monedas. Y esto se hace con Toad Supervisor. Y aquí están los niveles que son los que diseñó Nintendo. Aquí como podrán ver ya tengo 3 terminados. Esto es lo que te pagan, más aparte las monedas que recolectes en los niveles. Así que vamos a jugar este bajo el sol del desierto, que ya me imagino de qué va a ser. Hoy se anuncian cielos despejados en el desierto con probabilidad de berrinches solares. Para no achicharrarte, embadurnate bien de crema solar antes de poner los pies en este nivel. Si no tienes, cómete una champi... Champiélice y oprime R. ¿Ok? Meteoróloga novata. Ahí está el sol. Y aquí nos está enseñando, por ejemplo, cómo poner los caminitos. Y apretando R hago este saltito. Pero sí, la lección de este nivel es básicamente cómo hacer... Uy, casi me caigo. Cómo hacer niveles. De hecho, no hay ni... ¡Ah, no! No hay ninguna plataforma sólida. Uy, justo a tiempo. Todo está haciendo con esta plataforma que se mueve. Entonces podríamos jugar en el editor con algo similar. ¡Ay! Ah, quería agarrar esa moneda, pero como me quitaron mi champiélice, ya no pude. También nos está mostrando, aparte de las mecánicas del sol, cómo pueden caer cosas con paracaídas. Así que... Así que como les decía... ¡Ay, qué tonto! Como les decía, son... Son niveles como... Son niveles reales, pero creo que sirven más como un pequeño tutorial de cómo va a ser... Terminé el nivel y se me fue la idea de lo que estaba diciendo. Son pequeños tutoriales creados por Nintendo para darnos una idea de qué podemos hacer en el editor. Ahorita ya tengo 582 monedas, pero creo que vamos a recolectar todavía más para ver si podemos construir todo el primer piso. Casa Encantada de ida y vuelta y esto me va a dar 150 monedas. Más lo que consiga en el nivel, como ahorita vieron. Hmm, ok. Que hay que tener cuidado. Tengo que ir para allá arriba. Aquí estamos viendo un poquito de obstáculos y de plataformas flotantes. Aquí estamos viendo las alas y las... Ok, un bug gigante. ¡Oh, Yoshi! Yoshi puede caminar encima de esto. Y... Tenemos que comer todo para poder pasar. Y que el bu... Entonces, en teoría... Ah, sí. En teoría, puedo saltar encima de él e irnos. Pero lo que no sé es cómo llegar a esa... Ok, creo que no estoy entendiendo bien este nivel. Aquí podemos ver el menú de elementos que si aprieto menos nos va a dar unas... ¡Ay! Nos va a dar algunas partes que podemos usar para pasar al nivel si se nos hace muy difícil. No lo vamos a usar ahorita. No creo que sea... sea conveniente. Así que vamos a la primer puerta. Y necesito ese switch para poder llegar a la... Tal vez abajo de ellos haya algo. Me voy a salir para que se recetee el bu. Yoshis eternos. Así que Yoshi debe ser una pieza clave. Vamos a comernos a todos. ¡Ay! Y... Ok. Entonces me puedo ir con Yoshi. Pero... ¿Puedo... ¿Puedo agarrar el switch con Yoshi? ¡Mmm! ¡Muy bien! No vamos a arriesgarnos. Y ahí está. Checkpoint. Ok. Falta todavía del nivel. Pero aquí, por ejemplo, vimos elementos como las hileras de los enemigos, los bus gigantes. ¿Cómo podemos usar a Yoshi en diferentes maneras? Como para estar encima de enemigos que no le hacen nada a Yoshi. Y como para agarrar objetos que están fuera del alcance de Mario. Ok. Entonces... Vamos a ver qué hay en esta puerta. ¡Ah! Ok. Creo que es lo mismo. Entonces... voy en efecto de glitch. O no. Ahí está. Y supongo... que hay que usar esa puerta otra vez. Sí. Ok. Entonces aquí tenemos como una realidad alterna donde se resetea todo. ¡Ah! Bueno. Vamos a ver aquí qué hay. Tampoco era. Este nivel está interesante. interesante. A ver, voy a intentar otra vez. Voy a decir que tal vez debería dejar a Yoshi. ¡Uy! Lo logré. ¡No! Y para acá tampoco es. Ah, ok. No había visto ese switch. Aquí podemos entrar. Y justo es otro para que sí me dé tiempo de llegar para acá. Aquí y aquí. Oh, no. ¿A dónde me va a llevar esto? ¿Al principio del nivel? Ah, no. Es diferente. Es diferente. Es diferente. Porque esas monedas no tienen una puerta. Ah, aquí. Bueno, entonces ¿aquí qué hay? Es lo mismo. Está medio confuso. Supongo que por la naturaleza de hacer una casa de bus. Pero lo logramos. Vimos varias mecánicas que nos pueden servir mucho en el modo editor. Las puertas que nos regresan al mismo lugar. Las tuberías. Los efectos de sonido que nos dicen como algo raro está pasando aquí. Me gustó mucho ese nivel, creo. O tal vez yo estoy como parcial a los niveles de bus. Y tenemos 800 monedas. Todavía... A ver, puedo construir... Ah, sí. Es aquí con ella. Con Todet Capataz. Vamos a construir el ala oeste y el ala este. Pero no se construyen automáticamente. De hecho, tengo que jugar tres niveles para que se construyan. Y no sé si puedo construir la otra al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, ya se están construyendo las dos alas. Y ya debería tener más niveles. Así que... Ajá, ya... Ya tengo como más... ¡Uy! Ya van subiendo de dificultad. Escondrijo de moneda subterráneo. Vamos a ver. Llega a la meta tras recoger todos estos objetos. Aquí empiezan las condiciones de victoria. Entonces, no puedo terminar el nivel sin tener 30 monedas. Así que vamos. Hay muchos... bloques ocultos. Estos bloques no los puedo romper. Ahora sí. No. Aquí tenemos más puertas, más tuberculosis. Ah, ok. Aquí está la bandera. Pero como no tengo las monedas, no lo puedo terminar. Así que vamos a las puertas. que cada una tal vez dices... Ok, ok, ok. Uy. Aquí vemos como una... ¡Ah! Ese fue yo de tonto. Ah, yo creo que los bloques ocultos son justamente para que no te quedes sin vidas. pero a ver si es... este es como la puerta ideal para... Vamos a recoger las monedas que es lo que nos interesa y las condiciones de victoria pueden ser como... Derrota a ciertos enemigos, consigue este objeto... La verdad está muy variado eso. Ok, aquí tenemos más... Ok, tal vez no debí usar... Tal vez no debí usar la estrella en esa. yo creo que primero la estrategia para este nivel va a ser ver qué está detrás de cada puerta ver cuál es el más difícil e irme a... a ese con la estrella como ya fallé varias veces salió Luigi a decirme que si necesito ayuda pero no Luigi no necesito de tu ayuda esta era la que entré esa puede ser una buena opción hay dos uy vámonos lo logré sin la estrella esta creo que no ha entrado no, yo creo que si de las pistas voladoras que si no fue su nombre que los uuuy escupa trupas rojos no eso no estuvo bien pensado de mi parte y después de este pequeño corte lo logramos si se fijan tengo 45 monedas pero realmente no fueron las 30 que había en el nivel así que aunque llegué a 30 antes no me dejaba terminar el nivel pero bueno ahora si lo logramos en este nivel vimos las tuberías transparentes como los enemigos las pueden usar como podemos usarlas nosotros a nuestra ventaja aventando caparazones o muriendo a causa de ellos y con esto vimos como es que cada nivel que hacemos es necesario para seguir construyendo el castillo y acabamos toda esta página emboscada de Bill Bansai que ya estamos en el estilo de 3d world entonces los Bansai builds pueden ir del fondo del nivel hacia la cámara y con Cat Mario o Mario gatito podemos escalar estas partes aquí no había condición de victoria y si podemos matar a los Bansai builds aquí vemos una mecánica de 3d world que era como justamente que los Bansai builds destruyeran esos bloques que nosotros normalmente no podemos destruir ok aquí tengo que caer aquí ok los Bansai builds nos están obligando a tomar las rutas que de nuevo es una mecánica que podemos usar en el editor ahí no llegué y ahora ya solo nos falta un nivel para desbloquear esas alas por cierto los niveles que ya completamos no nos van a volver a dar el pago si podemos recolectar las monedas adentro de ellos así que tal vez si encontramos un nivel que tenga muchas monedas podamos repetirlo pero ese pago de 100 monedas o 200 monedas 150 no nos lo van a volver a dar solo es la primera vez sub y bajas catapulta esta es un elemento del sub y bajas que es una plataforma que cambia dependiendo de donde estemos y con nuestro peso aquí podemos ver pero no es como que nos tire completamente ok entonces ahí podemos ver esto yo no lo sabía que un objeto un power up lo puede afectar al al sub y bajas aquí tiene cara de que hay algo no pues no aquí ah no a ver vamos a ver así y una vida aquí hay que tener cuidado con las plantas piraña ok eso es un buen ejemplo ay como se llaman estas se me fue su nombre pero estos enemigos que caen puede hacer que el sub y bajas también se mueva entonces hay que también estar atentos a la física ok entonces aquí supongo que tengo que usar el caparazón para romper esos bloques muy bien ya tenemos la moneda que recordemos es importante para desbloquear todo es que tengo que ir arriba ¿verdad? es un checkpoint ah sí bueno ok aquí la regué debí usar ese caparazón bueno lo logré siendo Mario chiquito aquí está medio complicado ok y aquí estamos usando las habilidades naturales de Mario para jugar con estas sub y bajas está muy padre y al subirlas se quedan en esa plataforma siento que me estoy perdiendo algunos secretos pero no importa para eso se puede volver a jugar casi llegué y no agarre esas dos maneras pero bueno esto es un muy buen nivel para enseñarnos justamente a usar eso de sub y bajas y ya tenemos también para construir lo del centro pero vamos a ver cómo se construyen las oeste y este planta baja lista planta baja lista y ya llevamos el 13% del castillo este personaje es la es la goma del editor pero vamos a ver qué nos dice no parase joven señor gómez ya es hora de que busque tarea para mí mismo sayonara ok aquí está el perrito hasta que no esté terminado el primer piso del ala principal no podremos empezar a trabajar en el primer piso del ala oeste vamos a ver qué dice el perrito yo también quiero encargarte tareas claro que sí perrito fuga entre garras oscilantes y este tiene tres pero pero vamos primero a poner a construir esto y no podemos avanzar hasta que lo construyamos afortunadamente ya tenemos las monedas necesitamos terminar cuatro niveles para esto y pues bueno no les quiero arruinar como se va a ver ni los niveles ni nada así que pasemos a la conclusión de el modo historia el modo historia creo que es un gran acierto de parte de nintendo para tratar de minimizar a los creadores que atascan sus niveles de enemigos o de cosas gigantes o de trampas y que tienen el único propósito de frustrar a los jugadores no digo que no sea gracioso de repente encontrarte con estos niveles o que esté en contra de una dificultad alta pero son muy pocos los que se preocupan por el balance entre dificultad y entretenimiento pero creo que lo más importante del modo historia es que algunas mecánicas o los efectos de algunos objetos no son tan evidentes a menos de que los veamos ya en acción en un nivel ustedes que opinan del modo historia no olviden dejarme sus comentarios abajo esto concluye la primera parte de mi miniserie de super mario maker 2 planeo hacer tres o cuatro vídeos máximo para que no se haga tan pesado y para que me den su opinión de este nuevo formato que estoy probando muchas gracias por ver este vídeo espero que les haya gustado si no lo han hecho aún los invito a darle like compartirlo en sus redes sociales y claro no olviden suscribirse a mi canal todo eso ayuda a que más gente lo descubra me pueden seguir en instagram facebook y twitter estoy como mapacherands en estos dos últimos pongo descuentos avisos de preventa y otras cosas de videojuegos por si eso les interesa eso es todo por ahora nos vemos en el siguiente vídeo bye bye y ¡Suscríbete al canal!